el ex mandatario Hipólito Mejía negó que alegadamente fuera abandonar el opositor partido revolucionario dominicano para fundar su propia organización política. Nuestro compañero Pablo Luis Santana conversó con Mejía y nos trae todos los detalles. Hipólito Mejía no solo añadió que no se irá del PRD sino reiteró además que gracias a ese partido alcanzó la presidencia de la república. No, no, son rumores. Hubo alguien que dijo eso que fue Hugo Tolentino. Es un análisis de Hugo Tolentino, yo no creo en nada de eso. En esta semana hablando. Yo tengo que ser agradecido del PRD que me llevó hasta presidente de la república. Asimismo el ex mandatario favoreció que se sigan produciendo acercamientos entre la facción que encabeza y la de Miguel Vargas Maldonado para buscarle una salida al conflicto que afecta al PRD. Sin embargo, dejó claro que no participará en ningún encuentro. Los resultados de las conversaciones y diálogos que hagan los grupos, yo lo avalo totalmente, sin participar en las reuniones, sin ni siquiera participar en las reuniones, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo quiero que las cosas se hagan como Dios manda, apegados a los estatutos y reglamentos del PRD. En torno a los pronunciamientos de un grupo de PRDistas de que Vargas Maldonado convocará al Comité Ejecutivo Nacional del PRD cuando lo considere, pero ya dijo que las reglas y estatutos del Partido Blanco deben cumplirse sea quien sea. Mientras continúa el impase del PRD, la Casa Nacional del Partido Blanco permanece cerrada y prohibiéndosele incluso el acceso de los medios de comunicación a la misma. En Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Abogados del ex primer mandatario Hipólito Mejía depositaron en la mañana de este lunes ante la Junta Central Electoral, una instancia en la que solicitan se declare ilegal la gestión del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. El recurso depositado por los juristas de Mejía, encabezados por Emanuel Esquea Guerrero, establece que el periodo de Vargas Maldonado como presidente del PRD, culminó el pasado viernes diecinueve de este mes. De manera extraoficial, se supo que este martes, el grupo que preside Mejía, realizará una rueda de prensa para anunciar al país las medidas a implementar tras el vencimiento del mandato de Vargas Maldonado al frente del Partido Blanco. El fiscal general del Partido Revolucionario Dominicano, Giovanni Tejada, dijo que al expresidente Hipólito Mejía, es el mayor responsable de la indisciplina que hay en un sector de esa organización política y que ha dado cátedras de antidemocracia en el país. Tejada entrevistada en el programa matinal, aseguró que el veredicto del Tribunal Superior Electoral actuó de acuerdo a la ley. El fiscal del PRD se quejó de que Mejía no haya cumplido al que presuntamente habría llegado con Miguel Vargas Maldonado en la residencia del exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Una entrevista revisora para modificar un solo artículo de la Constitución, el que le convenía a él, lógicamente, ese fue un intento fallido porque terminó perdiendo la religión. La situación es y lo está. El fiscal del PRD aseguró que la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional se dará tranquila y en paz, contrario a lo que se pudiera pensar mucha gente, de que se producirían incidentes lamentables. Y la jueza Rosanna Vásquez Febrillet, de la novena sala penal de la Fiscalía del Distrito Nacional, se inhibió este lunes de conocer el recurso de amparo interpuesto por Janilda Vásquez para ser repuesta como secretaria de la organización del Partido Revolucionario Dominicano. Esto es Iris Mora, quien nos completa la historia. Los motivos de que la jueza Rosanna Vásquez Febrillet se retirara de conocer el recurso de amparo interpuesto por Janilda Vásquez fueron porque supuestamente escuchó comentarios de que sostenía una relación sentimental con un miembro del tribunal. Remite la presente división ante la presidencia, yo creo que ya hay discusión al respecto, eso fue un tema que también causó que este amparo se conociera por más de dos meses. De su lado, la dirigente PRD Yanilda Vásquez calificó de presión política la decisión de la magistrada. Lamentablemente, una magistrada de esta categoría, con la calidad que tiene la magistrada Rosanna, haya dejado, o se haya dejado presionar por sectores de poder en este país. En cambio, los abogados de la facción de Miguel Vargas, presidente del PRD, dijeron que es normal si un juez no quiere seguir en el caso retirarse. Osiris Mora, Noticias Telemicro. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano instó a los dirigentes y militantes de la organización a trabajar para postular candidaturas presidenciales en las elecciones de 2016. Carlos Morales Troncoso planteó que se hace necesaria la unidad del Partido Reformista y así elaborar una ruta crítica para la reestructuración de la entidad política. Morales Troncoso, presidente del Partido Reformista, habló en el marco del cuarto congreso Joaquín Balaguer con la asistencia de más de mil doscientos delegados de todo el país. La actividad turística ha experimentado un crecimiento de un cero punto veintinueve por ciento en el semestre de este año, como nos dice Diana Encarnación en el resumen económico. Las estadísticas oficiales del Banco Central dan cuenta que durante el primer semestre de este año visitaron al país más de siete mil novecientos visitantes adicionales al igual periodo del pasado año, que fue dos punto cuatro millones de pasajeros. De los dos millones cuatrocientos sesenta mil pasajeros no residentes, dos millones ciento setenta y cinco mil arribaron en calidad de turistas y otros doscientos ochenta y cinco mil fueron dominicanos no residentes. En otra información, el director de impuestos internos, Guaracuya Félix, informó que en la agenda del gobierno no se contempla impulsar una reforma tributaria en el mediano plazo. Informó que para el pacto fiscal se contempla una nueva fiscalidad de mediano y largo plazo, con el cual se busca un diálogo más amplio que no sólo trate el tema de nuevas figuras tributarias. Y finalmente, en el mercado local se registra un incremento en los precios del quintal de varilla. En enero el quintal se cotizaba a dos mil ciento noventa y cuatro pesos y ahora se oferta a dos mil trescientos treinta y ocho pesos para una alza de ciento cuarenta y cuatro pesos. Los bloques de seis pulgadas han subido ocho pesos y la arena y tabo incrementó cuatro pesos. Sin embargo, la funda de cemento gris bajó veinticuatro pesos y la plancha de zinc, otros diez pesos con sesenta y siete centavos. En el resumen económico, Diana Encarnación, Noticias Telemicro. Cuando regresemos les diremos cómo van las investigaciones. Gracias. Gracias.